El desenlace del primer partido europeo en la historia del Girona no pudo ser más cruel. El conjunto de Michel estaba resistiendo en el Parque de los Príncipes ante un gran Paris Saint-Germain gracias al gran partido de Oriol Romeo, de Crecci y sobre todo de Paulo Dino Gazzaniga. El guardameta argentino había hecho dos paradas de póster, dos paradas con las que sueña cualquier niño que alguna vez haya puesto los guantes. Estaba siendo heroico lo del portero argentino ante un PSG desatado, sobre todo con Ousmane Dembélé. Como parecía a cuestión de tiempo que los franceses consiguieran batir a Gazzaniga, Michel decidió meter a Alejandro Francés por Sigankov en el minuto 88 y así plantar una defensa de cinco con la que defender mejor a Dué y a Dembélé. Se quería proteger Michel, era el minuto 88. Tenía todo el sentido del mundo este cambio, me pareció un gran acierto. Pero a veces el fútbol no tiene lógica, no tiene sentido, es imposible de prever. Nuno Méndez, lateral izquierdo, ni siquiera fue Dué, se fue de Arnau Martínez, llegó a línea de fondo y buscó un pase atrás que tocó ligeramente, ligeramente solo en Alejandro Francés. Dos minutos antes acababa de entrar Francés. Lo primero que hizo fue desviar ese balón. Y ese toque envenenó el pase y Paulo Gazzaniga pasó de héroe a villano. Así es la Champions League. Ya lo sabe el Girona. Tan bonita, tan dura y tan cruda como la vida misma. Sea como fuere, por mucho que al final doliese y fuese crudo, lo cierto es que el Paris Saint-Germain merecía ganar este partido. Salvo en un tramo de 20 minutos en la primera parte, lo desde Luis Enrique ahogaron a un Girona que no conseguía sumar pases. No vimos a ese Girona que consigue tener la pelota, ir de lado a lado y acabar jugada. Vimos al Girona más replegado y defensivo de la era Michel. El primero en la historia que no dispara en la primera parte. Pero esto no fue por voluntad propia. No fue una decisión de Michel. No quería al equipo tan atrás. Solo que el fútbol, bueno, tiene estas cosas. Un partido lo juegan dos equipos. Y el Paris Saint-Germain impuso su guión en prácticamente todo momento. Yo estoy seguro que Michel, en algún momento ayer de la noche, echó de menos ese primer pase a Alex García, las conducciones de Sabiño o la referencia móvil que suponía tener en el 9 a un jugador como Arten Dovic. Le enviabas un balón, lo bajaba y a construir. Pero también os digo, creo que Michel no es ese tipo de entrenador que se lamenta por el pasado en exceso. Ese equipo ya pasó a mejor vida y, por suerte, tuvo el premio de entrar en Champions. Lo recordaremos siempre. Pero ya no está. Ahora, Michel tiene que construir un nuevo Girona. Con nuevas formas de conseguir lo que conseguía la pasada temporada. Porque el objetivo no cambia. Ahora, a lo que tiene que aspirar el Girona en este proceso, en este momento de la temporada, es a lo que mismamente le reconoció Luis Enrique a Michel al acabar el partido. El asturiano le dijo, ha sido peor que un parto. Y al final de eso se trata para el Girona en esta Champions. El Girona y su gente quieren disfrutar la máxima competición europea, porque a lo mejor solo la vive una vez en la vida. Pero como ayer decíamos en el programa, por mucho que le falten piezas clave y por mucho que esto sea un sueño, estoy seguro de que el Girona quiere y va a dar varios sustos. De hecho, ayer el Paris Saint-Germain ya se llevó el primero. El Girona y su gente